Pobre yo nací Pobre yo nací Así pobre vivo yo, pobre yo, así pobre vivo yo, y mucho más pobre fue mi niño Dios. Y mucho más pobre fue mi niño Dios. En esa pobreza a grande llegó, en esa pobreza a grande llegó, fue mucho más pobre fue mi niño Dios. Pobre yo nací, pobre vivo yo, pobre yo nací, pobre vivo yo, y mucho más pobre fue mi niño Dios. A lo tuyo vino y amor no encontró, a lo tuyo vino y amor no encontró, y mucho más pobre fue mi niño Dios. Pobre yo nací, pobre vivo yo, y mucho más pobre fue mi niño Dios. Hasta los desprecios de aquel pueblo Dios, hasta los desprecios de aquel pueblo Dios. Y mucho más pobre fue mi niño Dios. Y mucho más pobre fue mi niño Dios. Y mucho más pobre fue mi niño Dios.